Bueno, hola a todos, estamos ahora con César y Zurieta, él es parte de la ADVEC, de la Asociación de Desarrolladoras de Videojuegos del Ecuador, y este también es un desarrollador de videojuegos. Esta es nuestra tercera charla de hoy en la mañana, hemos hablado en primer momento acerca de la historia de los videojuegos, una visión como bastante general, luego con David Chan hemos hablado acerca de la propiedad intelectual de este mundo tan apasionante para poder crecer más dentro de tu estudio de videojuegos, y ahora vamos a hablar con César sobre los pipelines de creación de videojuegos. César, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿a qué te dedicas? Hola, buenos días, Iván, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los que nos están viendo. Bueno, yo soy desarrollador de videojuegos, he estado, ahora tengo un estudio aquí en Ecuador, con el que estamos desarrollando videojuegos precisamente, Advert Games, juegos serios, pero también estamos acabando un primer juego con fondos del Ministerio de Cultura, que fueron parte de un premio que ganamos el año pasado de los fondos de fomento. Y, bueno, junto con Iván y otras personas hemos estado llevando adelante a DEVEC, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Ecuatorianos, donde nos reunimos un poco para conversar sobre lo que es hacer juegos aquí en Ecuador, la industria, estamos también teniendo algunas iniciativas, especialmente iniciativas con el gobierno, buscando ese apoyo de parte del gobierno, de los ministerios, del Ministerio de Educación, de Cultura, también de la parte de los incentivos fiscales, entonces tenemos algunos proyectos que lo están llevando distintos miembros de ADVEC, tratando de buscar que la producción de videojuegos dentro del Ecuador sea algo viable, que sea algo que nos, que sea posible tener un plan a largo plazo que nos permita crecer. Genial, muchísimas gracias César. Y ahora, a ver, tu charla es acerca de Pipelines de producción de videojuegos. Te dejo con toda la pantalla para ti. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería ya conversarles un poco sobre lo que es los Pipelines de producción de videojuegos. Primero quisiera comenzar, ¿qué significa un Pipeline o cuáles son los Pipelines de producción de videojuegos? Nosotros tenemos dentro del proceso de la producción de los videojuegos, que convertir nuestras ideas en una realidad. O sea, coger una idea, digamos, de tenemos un personaje que va a tener un aspecto visual, va a tener un aspecto sonoro del personaje, va a tener una lógica de cómo tiene que funcionar, y tenemos que convertir todas estas ideas en algo que se pueda jugar, algo que entre dentro de un motor de videojuegos o como lo implementemos, y que llegue al jugador y que el jugador pueda recibir esa idea que nosotros teníamos en la cabeza. Bueno, como ya les conté un poco, yo soy César Izurieta, ahí están en todas las redes sociales, me encuentro como César Izurieta, no soy muy activo, pero a veces publicar. Y mi mail está aquí, que es cesar.izurieta.adb.es. Pueden escribirme cuando necesiten cualquier duda, preguntas, también estamos siempre dentro, si entran a la página de adb.es, está una invitación también a Discord y otras redes sociales de ADB, donde siempre nos estamos reuniendo para conversar de, como les dije, de todas estas cosas que son la producción de videojuegos en Ecuador. Entonces, de lo que estamos, tenemos esta idea, como desarrolladores de juegos, programadores, artistas, músicos, de cómo quisiéramos hacer nuestro juego. Pero, ¿cómo llegamos a que ese juego se produzca y termine siendo un juego que podamos jugarlo? Entonces, esto es el proceso del pipeline, es coger la idea, pasarlo por un tubo y que salga al otro lado el juego. ¿Y cuál es el camino que tiene que tomar este pipeline? El camino comienza en la conceptualización. Entonces, esta charla, bueno, yo la he dado algunas veces, la he ido completando un poquito, entonces van a ver algunas, si ustedes ya la vieron en años pasados, van a ver algunas cosas nuevas, algunas cosas distintas, pero siempre estoy tratando de mantenerla al día para que todos podamos aprovechar de estos conceptos. Entonces, la primera cosa, como yo al menos lo veo, es esta conceptualización. Ustedes tienen una idea de un juego, lo conceptualizan, dicen, mi juego tiene que ser un juego de este estilo, con estos personajes, va a tener estas mecánicas y va a funcionar de esta manera. El siguiente paso es digitalizar. Entonces, ustedes empiezan a dibujar, a hacer música y hay que digitalizarlo, hay que meterlo dentro de la computadora. Y ya vamos a ver cada uno de estos pasos un poco cómo funciona. Una vez que ustedes lo han digitalizado, hay que prepararlo para poderlo integrar dentro del motor. Entonces, esta preparación es una preparación muy técnica. Hay que dejarlo muy, muy claro el proceso que se tiene que llevar para que pueda ser integrado dentro de un motor de videojuegos. El motor de videojuegos puede ser cualquier motor de videojuegos como Godot o Unity, Unreal o muchos de estos, muchos otros motores que existen, para finalmente poder hacer el delivery, que significa llevar este juego ya al usuario final. Entonces, estos son unos pasos un poco, digamos, simplificados de cómo se hace la producción. Pero a veces es interesante tal vez pensarlo al revés. Pensar desde el delivery para atrás. O sea, pensar a quién voy a llegar, cómo voy a llegar. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un juego para celulares, es distinto si lo voy a hacer para consolas. Entonces, tal vez la parte de cómo lo voy a integrar, con qué motor y cómo tengo que preparar estos assets va a ser distinto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para una pantalla pequeña de, digamos, de un smartwatch? No voy a hacer lo mismo de assets si voy a ser un juego 3D, triple A para una consola. Entonces, todo eso es algo que uno, tal vez es interesante a veces pensarlo desde el final para saber qué es lo que uno tiene que realizar. Entonces, vamos a comenzar en el primer punto por lo que es la conceptualización. Entonces, la conceptualización es toda la primera parte del desarrollo del juego. Es donde nosotros hacemos la preproducción y el concept art. La preproducción es simplemente empezar a definir cómo van a funcionar las cosas, empezar a hacer bosquejos de lo que se puede hacer, escribir en papel las ideas, empezar a reunirse con las personas y toda esta parte muy creativa de cómo el juego va a funcionar, poner adelante las mecánicas, pensarlas, modificarlas, tal vez hacer pruebas solo en papel con las personas para ver cómo funciona el juego. Por ejemplo, se pueden hacer el Character Concepts, que sería coger un personaje y crear un concepto de este personaje, distintas variaciones, buscar cómo se debería ver y dibujarlo para ver cómo podría funcionar. Esto es parte de un juego que realicé hace algunos años, Deadly Burrito, donde está el, digamos, este es el mayor de los jefes. Y pasó por algunas iteraciones y este ya fue realmente la hoja donde podemos ver cómo el personaje va a verse. Este es un personaje en tres dimensiones. Aquí en esta hoja está simplemente en dos dimensiones. Entonces, por eso es un concepto de cómo debería verse el personaje. Podemos tener también, por ejemplo, Character Sheets, que en este caso sirve muy bien para los juegos que tienen más habilidades o donde uno necesita un poco más de complejidad de los personajes. Entonces, uno puede crear una hoja donde uno pone, por ejemplo, cuánta vida tiene, uso de energía, cómo va a crecer la experiencia, tal vez un poco la historia del personaje, cosas especiales que puede hacer, también dibujarle un poquito. Todo esto es parte de esta preproducción, de hacer de los personajes. Uno puede hacer lo mismo también para los ambientes. Entonces, uno dice, bueno, este ambiente, este escenario va a verse de esta manera, vamos a tener estos elementos, más o menos van a ver estos colores. Uno puede dibujar, por ejemplo, un mapa del lugar, cómo va a funcionar, dónde van a estar los diferentes lugares de interés dentro de estos mapas. Y también se puede hacer de, digamos, si es que es un juego de mesa que no tiene, digamos, un lugar físico donde se camina, también se puede ya diseñar los rompecabezas que se van a resolver. Entonces, esto es un poquito lo que se va haciendo en la preproducción, los concept arts. Una vez que se tiene esto listo, bueno, hay algunos pasos, obviamente, es un poquito más complejo que eso, pero se pasa lo que es la digitalización, ¿ya? Entonces, nosotros ya empezamos a tener la idea de cómo va a verse nuestro juego. El siguiente paso es digitalizar todas estas cosas y crearlas ya para poderlas meter dentro de la computadora. Entonces, esto es la digitalización o captura o creación de los assets. Para esto existen muchos softwares que podemos usar, dependiendo del tipo de juego que vamos a hacer, hay muchas maneras de crear assets. Entonces, uno podría coger, dibujar en un papel, escanear, eso es válido. Uno podría también usar una cámara para grabar video e introducirlo, pero muchas veces se produce dentro de la propia computadora, se produce también el arte. Entonces, vamos a ver algunos de los softwares que se pueden usar para hacer este tipo de, o sea, esta etapa de la producción de videojuegos. Entonces, yo aquí siempre les voy a presentar, por un lado, el lado oscuro y el lado claro, ¿no? El lado oscuro es este software propietario que hay muy buenos softwares para que permiten hacer. Muchas veces hay que pagar por estos softwares. Y por el otro lado, también voy a presentarles siempre alternativas de software libre. No necesariamente el software libre siempre es gratuito, pero es libre en el sentido de que uno puede usarlo para lo que uno necesite. Por ejemplo, aquí tenemos AssetRite, que uno puede bajarse el código fuente, compilarlo, usarlo, pero si uno quisiera ya bajarse una versión lista para usar, creo que cuesta 15 dólares o 20 dólares. Mientras que acá tenemos softwares como 3D Studio Max o Maya que pueden costar miles de dólares también al año. Entonces, siempre hay una diferencia bien grande. Y voy a pasar así rápidamente por estos softwares para que tengan una idea de qué es lo que se puede usar en cada uno de estos. Photoshop sirve para hacer arte 2D. Generalmente se puede también usar para otras cosas, pero es donde uno puede pintar, puede crear los personajes, puede también empezar a crear animaciones. Maya, 3D Studio Max se utilizan para hacer arte 3D principalmente, modelado, el rigging, lo que es la animación. Substance Painter es específico más para hacer lo que es el pintado de texturas sobre modelos en 3D. Es un software muy avanzado para realizar esto de aquí. Por el lado libre tenemos GIMP, que sería un equivalente a Photoshop, un poco más ligero, digamos, que sirve también para hacer arte en 2D, pintar, hacer animaciones. Asset Pride es un software más específico para hacer arte tipo pixel art, con animaciones, que tiene muchas funcionalidades muy avanzadas, es muy bueno para cuando uno quiera hacer juegos con ese estilo un poquito más retro, que tienen esa estética de pixel art. Magica Voxel es, en cambio, digamos, lo que sería el pixel art en tres dimensiones, usar voxels para crear elementos. Entonces, este es muy bonito, se pueden crear cosas muy interesantes y se integra con muchos motores, entonces es muy bueno para poder crear estos de sus assets. Y Blender es un software excelente para lo que es 3D, se puede hacer todo lo que se necesite, desde modelado, rillado, texturizado, exportar, todo lo que uno necesita, es un software muy completo. Digamos, en lo que en cambio tiene que ver con el audio y la música, también se necesita, por ejemplo, crear música o capturar la música, mezclarle, crear efectos de sonido. Y tenemos cosas como, en la parte propietaria, Finale, que es para, digamos, crear música, o sea, escribir la música. FL Studio, que es un poco ya para cuando uno tiene stems o cosas, quiere empezarlos a mezclar. O GarageBand, que ya viene con muchas cosas pre-hechas, que uno solo va arrastrando, soltando y se va creando la música. O Avid, que es para hacer unas mezclas más complejas de lo que es sonido. Y más adelante vamos a ver otra sección de lo que es la música, que es la música dentro del juego, cómo se mezcla, cómo se la mete dentro del juego, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Aquí estamos hablando ahora de la creación. En la parte libre tenemos Musescore, que también es para crear estas partituras, poder empezar a hacer la música. BFR, XR o el más nuevo SFXR, que son para crear efectos de sonidos un poco retro también. O a veces uno quiere hacer estos juegos más pixel art y quiere tener también los sonidos más retro. Esto viene muy bien. Audacity, que es para grabación de sonido, mezcla. Y el MMS, que también es un poco para poner instrumentos, sincronizar, tener ahí un secuenciador, digamos, que es el término adecuado ahí. Tenemos en la parte del lenguaje narrativo, cuando uno quiere escribir las historias, tenemos, por ejemplo, Ink, Twine, que son libres, son muy buenos. Ink, se lo utiliza mucho. Esto fue creado por Inkley, que tiene muchos juegos. Si lo buscan, van a ver que tiene algunos juegos muy interesantes. Y Twine & Yarn también es otro lenguaje de narrativo, donde uno puede crear las historias y también puede integrarlo dentro de los motores para que uno pueda, por ejemplo, tener los diálogos y poder reaccionar, que los diálogos vayan variando a lo largo del juego, dependiendo con quién hablamos, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos. Y en la parte propietaria tenemos Artes y Draft y Celtics, que también cumplen cosas similares a eso. Tienen también otras funcionalidades. Celtics también sirve para hacer todo lo que es el control de preproducción y producción de un juego, por ejemplo. Entonces, es un software bastante completo. Entonces, una vez que nosotros ya hemos creado todos estos assets, ya tenemos nuestros dibujos, los hemos importado, los hemos escaneado o ya los hemos modelado en 3D, tenemos que prepararlos para meterlos dentro del juego. Porque yo puedo tal vez coger y diseñar un dragón con 800,000 polígonos, 500 materiales y lo meto en un juego, a menos que sea en Real Engine 5 y no va a funcionar. Porque realmente nosotros tenemos que prepararlo para que dentro del juego sea eficiente, funcione bien, que el juego no se trabe. Entonces, siempre hay un proceso de preparación. Si tenemos la música, a veces tenemos que separarlas por capas para poderla mezclar dentro del juego para que cuando el juego se habla más intenso, poner más música, más intensa. Digamos, poner los tambores. Y cuando el juego se vuelve más suave, quitar también los tambores o cosas así. Entonces, hay todo un proceso de preparación de los assets que hay que llevarlo a cabo. Este proceso es una metamorfosis. O sea, nosotros cogemos lo que ya teníamos dibujado, lo que teníamos hecho, y lo empezamos a preparar técnicamente para que pueda ser usado. Entonces, aquí voy a darles algunos ejemplos de cómo quedan ya los assets preparados técnicamente. Cuando estamos hablando de un juego, por ejemplo, un poco más retro, pixel art, tenemos que crear sprite sheets y tile maps que se ven algo similar a esto. Por ejemplo, esto es de Sonic, es un sprite sheet del personaje principal donde están todas las animaciones ubicadas y listas para ser usadas dentro del juego. Entonces, esta es la manera, por ejemplo, en la que se cargaría dentro del motor. Hay otras maneras, obviamente no es la única, pero es una de las maneras, y especialmente la manera en la que se cargaba anteriormente. Aunque ahora todos los motores soportan sprite sheets, soportan tile maps, atlas, que son un montón de estos términos de cómo uno prepara estas animaciones para meterlas dentro de un motor. Por ejemplo, en 2D, si uno quiere animar usando un esqueleto, uno puede usar también un rig. Y en ese caso significa hacer un esqueleto que va a mover el personaje. Entonces, uno dibuja las piernas por separado, los brazos, el cuerpo, la cara, y lo pega a este esqueleto, y después uno mueve el esqueleto y las partes del cuerpo se mueven junto con el esqueleto. Y ahí ya les voy a mostrar también qué software sirven para hacer todas estas etapas. En 3D tenemos lo muy similar al rig 2D, pero es en 3D. Simplemente tenemos los huesos, tenemos el modelo en 3D, asesinamos qué parte del modelo va a ser movida por qué hueso. Es un proceso bastante técnico este para poder crear este tipo de animaciones, pero una vez que tenemos hecho eso, las inundaciones se facilitan muchísimo. Entonces, vamos a ver un poquito qué software se pueden utilizar para hacer esto aquí. En 2D, por ejemplo, tenemos Spine y Sprite Illuminator. Spine sirve para hacer estos esqueletos en 2D. Y Sprite Illuminator sirve para crear mapas de, lo que se llama mapas de normales en 2D, para poder nosotros simular iluminación en juegos 2D. Para decir, bueno, la luz viene del lado izquierdo y le ilumina al personaje del lado izquierdo, derecho. Y en software libre tenemos, por ejemplo, el equivalente a Spine, que sería Dragon Bones, Sprite Illuminator, que sería Lighter, pero también tenemos Tile, que es un editor de tilemaps, que lo que nos permite, una vez teniendo un tilemap, nosotros podemos armar un juego gigante con unas poquitas piezas. Vamos armándola como un rompecabezas. Vamos juntando y decimos, bueno, en esta parte tiene que ir una pared, otra pared, aquí va a ir una puerta, aquí va a ir un piso, además acá vamos a tener una mesa. Entonces, todo eso se puede hacer en TileMap, teniendo un tilemap. Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, para lo que es ya la, lo que es la música, tenemos todo esto que son los stems y los loops y otros términos que nos ayudan a ver cómo la música funciona. Entonces, realmente lo que uno hace para la música es tratar de crear un ambiente musical y un ambiente sonoro y por eso tenemos que mezclarlo de alguna manera dentro del juego. Entonces, a veces uno separa por los elementos, la música también la separa por capas y hay que introducirlo dentro del juego. Las opciones, digamos, privadas que existen son Wwise y Fmoth, que son excelentes, son utilizadas por los juegos triple A, que nos permiten tener eventos de sonido. Por ejemplo, nos dicen, bueno, el jugador ya entró a la arena final. Entonces, Wwise dice, ah, entonces toca esta música y toca estos efectos de sonido y Fmoth también. Y tenemos en la parte libre, es algo que aún no se ha desarrollado mucho, pero ya existen algunos elementos que han empezado a salir este año realmente, algunos otros son un poquito más antiguos. Por ejemplo, está Solout, que nos da una facilidad de mezclar sonidos, de tener varias capas. Godot Mixing Desk, que es específico para Godot, que nos permite mezclarla igual a diferentes músicas, hacer crossfades, o sea, audio que es un poquito más de bajo nivel para poder hacer en programación estas cosas. Y todo esto lo vamos a incorporar dentro de un engine o un framework o una librería, o como lo quieran llamar, que es este motor de videojuegos. Existen los motores que son muy conocidos como Unity, Unreal, Godot, pero también existen otros un poco menos conocidos que también son muy buenos, como Game Maker, RPG Maker, o si quieren JavaScript Typefacer, Python, Ipy Game, Scratches tal vez para hacer cosas para niños más pequeños, o LibGDX, que es una librería para Java, JDK en general, para hacer juegos. Pero obviamente yo lo que recomiendo si es que uno va a empezar en un Game Jam, siempre tratar de aprender un motor de videojuegos en un Game Jam es algo que complica un poco. Siempre va a llevar un poco más de tiempo. Yo les recomiendo siempre que traten de esto verlo con anticipación, ya lo conozcan. Si ya lo conocen un poco, usarlo y usar lo que conocen de los motores. Si es que quieren, por ejemplo, nunca han usado Unreal Engine y quieren lanzarse a usar Unreal Engine en un Game Jam, van a tener bastante tiempo que invertir solo para entender cómo empezar a usarlo y no van a tener tanto tiempo para hacer su juego. Pero si ya conocen Unreal Engine, es mejor directamente entrar y hacerlo con lo que ustedes ya conocen. Y si no, tratar de coger un tutorial, basarse en algún ejemplo para empezar a hacer su juego. Y dentro de estos motores es donde se integran todas estas, donde se integran todos estos assets que ya los vinimos preparando, o sea, los creamos, los preparamos y se integran dentro de los motores. Y esto se, al final todo esto se junta y se hace que funcione usando programación. Realmente esta programación puede ser, hay motores que tienen programación visual, en Unreal, en Godot, en Unity hay programación visual, pero también hay la programación, digamos, escrita, que es de este código fuente que uno escribe, que puede ser JavaScript, C Sharp, C++, Python, o HeadScript, en Godot. Entonces, siempre hay todas estas, estas cosas que uno va creando en medio del proceso para poder llegar a hacer esta integración. Entonces, uno ya tiene todos tus assets juntos, o sea, todos tus assets preparados, listos, uno ya creó los personajes, tiene los sonidos, tiene por otro lado los ambientes, todas estas cosas, ya empieza a tener la programación, se ha decidido cómo se va a hacer. Entonces, ahí viene el proceso de integración. Entonces, este proceso de integración es principalmente un proceso de coordinar. O sea, tenemos que coordinar todas estas cosas que hemos tenido, que hemos venido preparando, que tenemos ya avanzadas y tenemos que meterlas dentro del juego y empezar a hacer que el juego funcione. Entonces, para eso necesitamos coordinarnos. Y para coordinarnos existen muchas herramientas que se pueden utilizar. Hay muchas que son privadas, hay unas pocas que son libres. Entre los libres, yo aquí menciono GitLab, que es libre, tiene su versión también pagada, pero es software abierto. Y existen otras como GitHub Perforce que nos permiten hacer también control de código. GitLab tiene, adicionalmente, aparte del control de código, igual que GitHub, también tiene control de proyectos. Entonces, no solo se controla el código que uno va generando, que uno va haciendo los archivos, sino también se controla el proyecto, las tareas, se puede asignar tareas, se puede decir, bueno, necesitamos regresar a estas cinco tareas hoy día y estas seis tareas mañana. O si estamos hablando de un proyecto más largo, digamos, puede ser por cada semana o como uno se organice. Pero a veces es que también hay cosas más simples como Google Sheets o Excel, donde uno también puede hacer una lista de tareas y ir organizándose de esa manera. Más complejas como Jira, donde uno puede tener un control de proyecto muy extenso o algo intermedio como Trello, que es bastante amigable, digamos, para ser usado. Y de ahí también, parte de esta coordinación es comunicarse. Entonces, uno puede comunicarse a través de muchos canales, como por ejemplo, Discord, Slack, que son lugares donde se puede trabajar muy bien, que tienen muchas herramientas. Pero también existen protocolos, digamos, como Matrix que son abiertos o organizaciones como Jitsi que proveen también software para poder hacer reuniones virtuales. Y siempre existen también estos de mensajería como WhatsApp, Telegram, todos esos que existen, Signal, que uno puede utilizarlos. Bueno, por aquí Signal creo que uno lo podría poner por el lado libre. Pero son cosas que siempre se pueden usar para poder comunicarse. Y finalmente, una vez que uno ya se ha comunicado, ha integrado, ha empezado a probar el juego, viene la parte de delivery. Yo, bueno, en esta parte no le estoy dando mucho realmente cómo se hace el juego. Una vez que uno ya tiene todos estos assets, uno tiene que juntarlos, tiene que programarlos, tiene que empezar a probar, tiene que hacer cambios constantemente, volver a integrar los assets. Hay un montón de cosas que se terminan de integrar, pero una vez que uno ya tiene un juego listo o un primer beta o algo que quiere probarlo, tiene que hacer un delivery. Y este delivery es realmente la distribución. O sea, escoger lo que uno ya tiene hecho y llevarlo al cliente. Es como, digamos, nosotros ya pensamos en qué pizza vamos a hacer, le ponemos los ingredientes, le cocinamos, la tenemos lista, ahora tenemos que llevarla al cliente para que la pruebe y nos dé el feedback. Y nos diga, sí, sabes que estuvo bien o no, te pasaste de sal, cámbiale y la siguiente pizza la mejoramos. En los juegos es igual, uno va, lo prueba, tiene el feedback, lo va cambiando, va actualizándolo y esa es la manera en la que uno llega al usuario final, ¿no? Entonces, este proceso es un proceso que viene desde, como les dije, la conceptualización. O sea, uno piensa, ¿qué juego quiero hacer? Hasta el delivery, que es, toma usuario final, prueba mi juego y dime qué te pareció o ya ponerlo a vender y empezar a leer las críticas también del juego. Pero pasan, como para hacer un resumen, por todos estos pasos, ¿no? Viene la conceptualización, que es donde nosotros sacamos estas ideas, hacemos la preproducción, hacemos todos los conceptos, empezamos a hacer bosquejos, a dibujar cosas. Ahí, en la conceptualización, se suele hacer documentos donde explican cómo el juego funciona para poderlos compartir con todo el equipo. Una vez que ya tenemos eso más listo, empezamos a digitalizar. Empezamos a dibujar, a crear los modelos en software 3D, a hacer la música, todas estas cosas que son, digamos, artísticas, empezarlas a meter dentro del computador. Ya empezamos a tener, por ejemplo, una banda de música y la grabamos y ya la tenemos como archivos .wav o .ogg dentro del computador listo para empezarlos a preparar. Después de eso viene la etapa de preparación donde cogemos todos estos archivos que ya los tenemos listos digitalizados y los empezamos a organizar para poderlos integrar dentro de los juegos. Por ejemplo, como les mostré la parte visual, necesitamos preparar organizarles en Sprite Sheets, en Cifra en 2D, en 3D necesitamos ya tener los rigs y todo listos para exportar desde los programas. En la integración, que es el siguiente paso, metemos todo esto y lo juntamos y hacemos el juego. O sea, ponemos la programación, los artes y todo, la música, junto y tenemos el juego y terminamos con el delivery que es ya entregarlo al usuario. Y, bueno, eso es un poquito como lo que quería hoy día presentarles. Como les dije, les invito también a que visiten ADV. Siempre estamos conversando ahí de muchas cosas. Hay muchos canales para todos los temas relacionados a lo que es la producción de videojuegos. No importa qué es lo que les interese. Por ahí siempre va a haber alguien con quien conversar. Ahí está el sitio web donde ustedes pueden ir y pueden registrarse. También pueden entrar al Discord, conversar, saber un poco en trato también de cómo estamos, qué estamos haciendo en la asociación, cuáles son las oportunidades que existen y cómo va avanzando este tema dentro del Ecuador. Y con eso creo que he terminado mi charla. Dejo abierto también a preguntas si es que tienen preguntas, comentarios, estoy aquí disponible. Ok, muchas gracias César. Yo tengo una pregunta y es sobre los tiempos. ¿Cómo puedes evaluar los tiempos para el desarrollo de cada una de estas fases? Eso es como muy común para las personas que están empezando a hacer un videojuego no saben evaluar los tiempos. O sea, mucha gente quiere construir un gran videojuego y no sabe cuánto tiempo le va a tomar y piensa que puede tomar el desarrollo de un mes pero realmente termina desarrollando en un año. ¿Cómo haces eso? Entonces, una de las cosas es que en el proceso de conceptualización, en todo lo que es la preproducción, uno ya tiene que tener claro todo lo que tiene que hacer. Entonces, yo tengo que saber, por ejemplo, que voy a tener 16 personajes y cada personaje va a tener 40 animaciones y cada animación va a tener 10 cuadros. Entonces, yo multiplico y me salen 2,500 dibujos. ¿Ya? Entonces, yo digo, bueno, si yo tengo un artista y este artista logra hacer un dibujo cada 30 minutos, esto me va a tomar 400 horas de dibujo. Y si yo digo, bueno, y este artista puede darme solo 10 horas a la semana, entonces, voy a estar 40 semanas, 60 semanas del artista trabajando así para poder realizarlo. Entonces, es una manera, digamos, bastante así al ojo porque obviamente uno no puede saber exactamente cuánto va a morirse pero uno ya puede tener una idea general. Yo digo, bueno, no voy a poder hacer 16 personajes con 40 animaciones cada uno, voy a poder hacer, si tengo una semana voy a poder hacer un personaje con dos animaciones de cinco frames cada uno y más o menos viendo de esa manera. Igual en la música, digo, bueno, quiero poner, voy a estar a la Orquesta Sinfónica Nacional para hacer esto de aquí y voy a estar seis ensayos y los ensayos tienen que ser cada dos semanas y va a demorarse igual, cinco meses. Otra vez digo, no, voy a acoger a dos amigos, voy a grabar con estos dos amigos que saben tocar la guitarra en los bongos y capaz hago en dos sesiones de grabación en dos días grabo la música. Entonces, esto es, digamos, uno tiene que en la preproducción tratar de tener una lista de todo lo que tiene que hacer, qué personajes, qué ambientes, qué mecánicas hay que implementar, qué músicas, qué sonidos se va a hacer y tratar de medir bajo esta lista. Entonces decir, bueno, esta lista más o menos yo pienso que esto se va a marcar tanto, esto yo pienso que se va a marcar tanto, sumar, ver qué personas se tienen disponibles dentro del proyecto, no siempre más personas significa que uno vaya a ser más rápido, pero hay veces que sí, si uno tiene 40 personajes y 80 de animaciones, tal vez tener muchos dibujantes va a ayudar. Si uno tal vez tiene música muy larga, nuestro juego va a durar 5 horas y vamos a tener música muy larga y queremos que todo sea hecho por un solo violinista, ahí vamos a tener un cuello de botella, entonces tenemos que saber que ese violinista va a tener que estar grabando toda la música y no vamos a poder poner más violinistas porque si no, tal vez no va a coincidir bien los sonidos, no sé, eso es parte de cómo tal vez se puede organizar en la preproducción justo en esta etapa de conceptualización, poder medir el tamaño del proyecto y ajustarnos y decir, bueno, voy a hacer un game jam que me va a demorar 3 días, voy a tener 20, 25 horas, 30 horas de tiempo, entonces tengo que ver qué es lo que voy a alcanzar a hacer en ese tiempo, voy a conversar, si es que yo soy el productor del juego porque siempre hay esta persona que toma un poquito el papel de productor, ¿no? Voy a preguntarle al artista, oye, ¿será que tú alcanzas a hacer este personaje, este personaje, este personaje en estos días y entregarlos porque necesitamos esto que esté listo el máximo el domingo a las 5 de la tarde y él te va a decir, no, solo va a alcanzar, alcanzo a hacer 2, entonces se adapta un poquito el juego para decir, bueno, hagamos solo con 2 en vez de con 3 y igual, hablar con el programador, oye, tenemos que programar esta mecánica, esta mecánica, esta mecánica y el programador va a decir, ¿está mucho o no? Va a decir, no, sí, sí, esto ya, incluso ya lo tengo hecho, tratemos de complicarlo un poquito y veamos qué más se puede hacer. Entonces, eso de tener la coordinación, poder ver qué es lo que se va a hacer en la conceptualización y tratar de hacerlo lo más pronto posible, al inicio del juego, no cuando uno ya está más avanzado porque es más difícil cambiar. Sí, esa es una cosa que siempre se recomienda, darle bastante tiempo a la preproducción por sobre la producción y ese es un error común que ocurre con los desarrolladores que están iniciando que quieren meterse de una e intentar reparar errores de preproducción dentro de la propia producción y eso termina siendo que los tiempos se alarguen bastante o que cambien completamente todo el enfoque. Y una pregunta en relación a eso, o sea, ya teniendo en cuenta como las condiciones locales y las condiciones de presupuesto y de la disponibilidad de capital humano que tenemos, para un videojuego indie, porque muchas de las personas que están acá quieren empezar a desarrollar algo, pero tienen como objetivos demasiado grandes o tienen expectativas enormes para desarrollar, ¿qué es lo que recomendarías hacer? ¿cómo empezar? ¿y cuánto tiempo dedicar para un desarrollo inicial? Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que depende del género que uno quiera trabajar, va a haber diferentes maneras en las que uno podría medir el tamaño del juego que uno podría hacer. Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer un juego de estrategia donde va a tener varios equipos, donde van a tener muchos personajes cada equipo, uno va a demorarse más que si uno va a hacer un juego, por ejemplo, de un rompecabezas, especial, digamos, voy a inventarme que se utiliza agua y cosas que flotan para poder ir resolviendo rompecabezas. Tal vez ahí uno va a tener poquitos assets y va a poder hacer un juego un poco más largo que tal vez el de estrategia con los mismos recursos, ¿no? Entonces, uno primero tiene que entender qué género va a querer hacer y yo algo que siempre trato de ver es ver qué es lo que han hecho otros estudios. O sea, decir, bueno, es un juego de estrategia, ¿qué han hecho otros estudios indies de estrategia? Y veo un juego que han sacado y veo, ah, sacándose el juego se me duró en tres años. Y uno dice, ¿pero por qué se demoraron tres años si es que es un juego simple? Es porque a veces uno no se da cuenta de que no es un juego simple. Entonces, uno tiene que darse cuenta que si quiere hacer un juego así, probablemente se va a demorar tres años o un tiempo similar. si es que uno no tiene esa experiencia de haber hecho juegos, es difícil medir el tiempo y medir el tamaño del juego que uno va a hacer. Pero uno puede sacar esa experiencia del resto, saber cuánto tiempo se ha demorado el resto de juegos. Uno también, otra de las cosas es que para un desarrollador solo o un equipo indie pequeño, tratar de lanzarse y usar un juego triple A es muy difícil. O sea, tratar de hacer Fortnite mejor. Es muy difícil. Uno debería comenzar tal vez por hacer juegos mucho más simples con pocos personajes, con pocos ambientes, con pocas animaciones, pero que tengan mucha creatividad. O sea, yo creo que los juegos que sobresalen son los que, donde la creatividad gana, no donde gana la parte visual y mucha, digamos, fanfarra, sino es donde el juego se vuelve interesante con poquitas cosas. Entonces, tratar de reducir la cantidad de elementos, tratar de maximizar esa creatividad de los elementos y sacar, tratar de hacer una primera versión rápida para ver cuánto uno se demora en hacer estas primeras cosas. Porque ahí uno también va a ver, van a decir, si realmente hacer este tipo de juego me está demorando muchísimo y voy a tener que reducir el scope. Si es que no puede al inicio, en la preproducción, ya medir eso mejor. Pero si no, tratar de hacer un demo muy rápido, hacer estos prototipos rápidos, decir, bueno, voy a hacer prototipo de esta mecánica del juego, de cómo salta el personaje. Y veo que no, que solo hacer esa mecánica ya me llevó dos semanas. Entonces, ahí voy un poquito midiendo cuánto, yo tenía unas 20 mecánicas más de la lista, entonces digo, no va a ser 20, va a ser solo 3 o 2, o yo qué sé. Entonces, eso es parte de cómo uno podría ir midiendo al inicio del proyecto. Otra pregunta que es importante es, como en este papel del productor, ¿no? Estoy también del project manager dentro de un estudio y es algo que las personas que están empezando a desarrollar no lo logran comprender muy bien, es cómo combinar los diferentes oficios, como los diferentes roles que tiene cada uno. Por ejemplo, el diseñador, el ilustrador, el músico, el programador, normalmente se piensa que el programador tiene un papel extremadamente arriba dentro de toda la producción. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que esto es un conjunto, ¿no? Como yo les decía, esto hay que integrarlo, al final todos vamos a juntarnos, no importa el papel que hagamos, vamos a juntarnos en el punto en el que integramos todo. Todos nacemos de este mismo concepto, de esta idea de qué es lo que hay que hacer y todo llega a la integración, pero una de las cosas y yo sí quisiera poner así énfasis es que hacer un juego es un proceso muy técnico. Hay mucho arte, hay mucha creatividad, pero llega el punto en el que se vuelve un proceso muy técnico. Entonces, los artistas que logran tener éxito dentro del mundo de videojuegos son artistas que pueden entender esta parte técnica, que entienden cómo tienen que preparar sus dibujos, sus modelos, sus texturas, sus ambientes, su música para poder ser integrada. Entonces, eso es algo importante y yo creo que eso permite que la integración funcione bien y que desde el inicio no se tenga que rehacer porque puede ser que un artista se pone a hacer muchas cosas y le toca repetir porque no logró llegar a integrarlo correctamente porque no estaba preparado técnicamente como tenía que estar preparado a sus assets. Tal vez, por ejemplo, estamos haciendo un juego para una pantalla Full HD que es 1920x1080 y yo, mi personaje, lo dibujo de 25 píxeles, pero tenía que verse de la mitad de la pantalla. No se va a ver bien porque se va a ver muy blureado, por ejemplo. O lo dibujo de 8000 píxeles cuando realmente no necesitaba tanto y queda muy pesado y el juego termina sin funcionar bien. Entonces, todo eso es parte también, yo creo que es ese proceso para la parte de los artistas, de la gente que dibuja, la gente que hace la parte más creativa en ese sentido, tiene un peso muy importante y yo creo que es tan complicado o más complicado que el proceso que hacen los programadores o que hacen los diseñadores. Los diseñadores también es un papel que casi nunca se lo toma en cuenta y a veces se lo deja al azar que es esto de diseñar el juego, cómo el juego va a funcionar, cuáles van a ser las reglas, qué es lo que se va a poner. Es un papel también bastante complicado, es algo que también se lo tiene que hacer técnicamente porque uno tiene que poder describir estas reglas y tiene que al final poder convertirlas tanto visualmente en ases visuales como en la parte de la lógica de la programación. Entonces, uno tiene que poder como diseñador poder presentar esto al programador, a los artistas para que sepan cómo va a funcionar el juego y eso es parte de esa preparación técnica. Y el productor es el que junta todo esto, el productor es el que va a estar organizando y va a estar conversando con cada uno de los equipos y tratando de comunicarse con todos ellos. Entonces, el productor tiene que entender un poquito de todo, tiene que entender de cómo se hace el arte, cómo se hace la música, cómo se diseña el juego, cómo se programa para poder juntar a las personas de una manera más eficiente para que pueda cada uno poder tomar su papel dentro del equipo correctamente. Bueno, muchísimas gracias César, ya hemos acabado con el tiempo y nada, me ha sido encantador escucharte y también las recomendaciones que diste a todas las personas que están participando y a las personas que quieren animarse a entrar en esta industria. Muchas gracias. No, no, gracias también a ti, Iván, y al Global Game Jam por esa oportunidad. Creo que esto es uno de los mejores lugares donde uno puede aprender a hacer juegos. Si tiene poco tiempo, mucha presión, pero es muy divertido, entonces yo les deseo a todos muy buena suerte y estoy también ansioso de ver cuál es el resultado de lo que logren hacer en este Game Jam. Muchas gracias. Sí, ya mañana vamos a presentar los juegos. Muchas gracias César, adiós.